Bueno, Carolina, comencemos al mal tiempo buena cara. ¿Qué te parece? Sí, los economistas nos están advirtiendo que debemos de prepararnos para varios años de inflación, la más alta que se ha visto en dos décadas. Y ellos mismos están esperando que la sólida recuperación económica posterior a la pandemia, bueno, pues impulse aumentos de precios durante un tiempo. Fíjate tú que en lo que va del año ha habido un aumento del 5% en general en todo el país. Y sí tengo que recalcar, amigos, audiencia que nos están viendo, que esta cifra la acaba de dar a conocer el gobierno de los Estados Unidos. Este aumento, Carolina, del 5% es en la mayoría de los artículos, pero primordialmente en la carne, verduras y frutas frescas. Bueno, también lo vemos, por supuesto, en las propiedades, en los bienes y raíces, en el precio de la gasolina, la ropa, los carros, inclusive carros usados. Pues bien, estos precios, dicen los expertos, se debe al aumento de la demanda, es decir, de nosotros, los consumidores, y la poca producción de las empresas, ya sea por falta de mano de obra o por limitaciones por la pandemia. Vamos a escuchar qué nos dicen los economistas. Parte de lo que causa la inflación es precisamente el mejoramiento de la economía, porque una mejor economía crece la demanda de productos. El problema es que muchos productos están atorados en la cadena de suministro por baja producción debido al COVID. Y, Cari, lamentablemente los economistas dicen que algunos productos no volverán a bajar, así que no nos llevemos sorpresas y hay que tener siempre un ahorro. Vuelvo contigo. Y justamente me encanta lo que decías, armar tiempo, buena cara, socorro. ¿Qué recomiendan los expertos para ahorrar con estos precios tan elevados? Definitivamente. Este es el tiempo de utilizar los cuponcitos que nos dan en la tienda, ¿verdad? Cuando vamos, tenemos que aprovechar, por ejemplo, también las ofertas de los supermercados cuando ponen la carne, el pollo o los pescados a precios reducidos. También ir al supermercado con el estomaguito lleno para que no se nos antoje todo y no comprar de más. Evitar comprar, por ejemplo, ropa de marca. Para ahorrar gasolina, pongan atención, esto es súper interesante, llenar el tanque y sí mantener la cajuela del carro vacía. No acelerar y manejar a un ritmo constante. Dicen que así vamos a ahorrar gasolina. También reducir gastos, como por ejemplo cancelar membresías de los gimnasios a los que muchas veces no vamos. Yo me tengo que incluir en esa, ¿no? Porque tengo una membresía y, bueno, estaban cerrados los gimnasios, ahora ya están abriendo algunos y si no vamos, pues para qué perder esos 30 dólares mensualmente. Estas son las recomendaciones. Yo soy Socorro Cruz. Carito, vuelvo contigo. Totalmente de acuerdo. Eso me encanta, no mercar con hambre. Siempre uno va abriendo todo mientras va mercando y gasta el doble. Te agradecemos por esa información. Socorro Cruz en vivo desde California.